¿Recibieron atención médica especializada de la vista? Optometría, toma de medidas, refracción, consulta médica especializada por parte de oftalmología, dándole solución a la problemática de salud, que es uno de los ejes fundamentales de nuestro buen gobierno, que se viene implementando desde el año 2007. Los privados y privadas de libertad de Tipitapa también recibieron lentes. Le damos gracias a Dios y a nuestro gobierno porque nos ha regalado esta brigada de salud, en la cual muchos reos privados de libertad hemos salido beneficiados en ello. En este caso, mi persona ha abrigado oftalmología con los lentes que realmente me hacían falta y lo necesitaba. Aun siendo privadas de libertad, no perdemos el derecho de restitución a nuestra salud. Y gracias al sistema penitenciario de PIN de Mujeres, pues que salí beneficiada a una revisión oftalmológica. Me dieron mis anteos, una medida, pues, esperando que primeramente, pues, salga todo bien. Durante todo el día, la meta es atender a más de 300 pacientes con problemas de la vista. Edwin Velázquez, Crónica TN8. Crónica TN8.